Malos Pensamientos 25 años. Las voces de los medios hablan de malos pensamientos. Karina Viñola. Es un clásico de la radio uruguaya y más si es el programa durante esos 25 años, es más escuchado de la radio. O sea que con esas dos características lo único que puedo decir que es el programa de radio de los uruguayos y que ya es un clásico de todos los otros. Es imposible no escucharlo porque vos te subís al Omnibus, lo están escuchando. Te subís a un taxi, si justo se di andas con unos mangos más, también lo están escuchando. Entrás a la farmacia, lo están escuchando. Entrás al banco, el cajero lo está escuchando. Es un programa que se escucha en todo el país, en todas las clases sociales, en todos los trabajos de la gente. Puedes un compañero, escuchás la voz, te enterás de las historias de la gente. Si de repente te perdés una parte del programa, enseguida te enganchás con otra, te reís, te divertís. Repito mi concepto de que es un clásico y que es imposible no escuchar. Feliz cumple. Tener un programa tantos años que se transforme en el programa más escuchado de todos los uruguayos. La verdad debe ser un honor, debes estar muy orgulloso y feliz en una fecha tan especial. Por mucho más Peti, por mucho más producción nacional, por no perder la identificación los uruguayos. Vamos a seguir luchando todos los comunicadores. Vamos arriba. Feliz cumpleaños gente, arriba. Aguante malos pensamientos. Orminaje de las figuras de nuestro país al programa que transformó la radio en Uruguay.